No, ya no quiero cantar por cantar No quiero más para cenar Ya no quiero mis labios mover Para ofrecer pero no cada Y para decir pero no vivir Para cantar por cantar En mi vida voy a dar Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Te llevaré serenata espiritual Señor Señor Yo sé bien que de luz te escucha Esa canción de humildad Ya no quiero mis notas cantar Para ofrecer pero no cada Y para decir pero no pedir Para cantar por cantar No, no, no Te llevaré serenata espiritual Con todo mi corazón Señor Llevaré ante tu altar Serenata espiritual Oh 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 En mi vida voy a dar Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Y cada día sin hablar interviews Y cada día sin hablar Te llevaré serenata espiritual Toda la noche sin hablar Y cada día sin hablar Y cada día sin hablar Y cada día sin hablar